hola hola true seekers true seekers oye oye hoy es uno de esos días la cual todo está está empezando a salir a flote porque los seres inorgánicos están siendo descubiertos aquellos que se disfrazan de figuras autoritarias y entre otras cosas bueno, primero lo primero a elevar la energía a elevar la frecuencia Dios mío, ya, damos otra vez y elevar la vibración sabroso absorber ese prana ay Dios mío las cosas están empezando a cambiar las cosas porque están empezando a salir a flote los seres inorgánicos están siendo descubiertos la gente se está dando cuenta de las cosas que están siendo operadas detrás de ciertos sucesos que han pasado últimamente no sé si han visto los videos previos lo que son los desastres los químicos que están siendo liberados en el ambiente los supuestos UFO que están tumbando en el cielo estadounidense canadiense o en Alaska ¿verdad? todavía siguen tumbando este supuestos UFO pero en realidad son son globos de espionaje chino o sea son muchas cosas que ya están pasando últimamente que mira, o sea también aquí hay un un meme ¿verdad? el cual el cual expresa al el presidente Joe Biden de Estados Unidos ¿verdad? hablando de este de negar ¿verdad? negando que van a mandar tanques o una una expresión que él hizo acerca de o sea de mandar artículos de guerra para para NATO y esos lados la Ucrania ¿verdad? ¿qué es lo que pasa? este aquí está está expresando este que en la primera parte del meme está expresando que sería una idea ¿ya? mandar tanques sería una idea de tercera de la tercera guerra mundial ¿verdad? y en la segunda ¿verdad? que la segunda parte de este meme está hablando de que hey vamos a mandar tanques para Ucrania ¿qué es lo que pasa? o sea ¿qué es lo que yo quiero decir con esto? True Seekers hay que andar en mosca porque la tercera guerra mundial ya viene por ahí o ya no está pasando ya está siendo planeada por por Estados Unidos por China por NATO y por Rusia ¿verdad? y muchísima gente está siendo este utilizado ¿verdad? están aprovechándose de de las pandemias planificadas obviamente planificadas por estos seres inorgánicos y también están aprovechándose de 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 problemas que están pasando últimamente con la contaminación del ambiente y y la los los intereses ¿verdad? los este los intereses injustos que están pasando últimamente la hambruna ¿verdad? mucha gente está en la calle los negocios están cayendo este se están aprovechando de que mucha gente está caída ¿verdad? para para tomar ciertos ciertos recursos espacios ¿verdad? este quieren quieren aprovecharse de que Putin se fue a hacer esto de de Ucrania sencillamente porque porque una persona que tal es malvada eso es mentira o sea cualquier hay muchas verdades que están detrás de eso y truth seekers mucha gente se está dando cuenta ¿verdad? este se está empezando a liberar de ese sentir de ese control que influyó por el miedo y entre entre otras cosas ¿verdad? para poder ellos llevar a cabo su proyecto inorgánico pues porque o sea las identidades inorgánicas se disfrazan de de cualquier tipo de persona pero mayormente de figuras autoritarias este personas de de la izquierda ¿verdad? que que están pensando en el poder sobre la libertad y que lo que pasa o sea la gente se está dando cuenta de eso o sea está viendo este ya había y hay gente que dice no mira tú sabes cómo es la cosa yo empecé a pelear por la libertad no no solamente la libertad sino la de otro ay que es lo que uno hace bueno uno uno hable de eso vea uno esparza la palabra uno predica eso es este eso es sagrado eso es eso es de dios verdad hay que oye hay que empezar a pensar verdad empezar a amarnos unos a los otros como como el prójimo verdad como hermanos hermanas verdad muy muy importante y el gato allá abajo lo sabe jajajaja y hay mucha gente que más bien mientras más poder ellos creen que tienen más están decaídos menos tienen dignidad más rápido pierden su alma verdad oye que es lo que pasa y aquí por ejemplo en Canadá ya hay gente que está cayendo del gobierno asesinando a su propia familia esposa hijos entonces son cosas que hay que hay que ponerse a pensar que es lo que pasa que es ser rico en realidad tener una paz interna estar en familia vea felices o estar miserable con un poco de plata posiblemente perdiendo la cabeza sin alma claro porque las personas que están felices no tienen no tienen un millón de dólares no tienen un millón de pesos encima pero que es lo que pasa están contentos están con su familia tienen su alma intacto y el gato ahí abajo lo sabe ¿ya? nosotros son ¿quiénes son celebridades? ¿ya? entre ellos y nosotros a uno porque no tiene ese poco de cámaras encima pero que es lo que pasa uno está feliz uno está feliz y uno está ahí echándole pichón este echándole ganas con todo trabajando ahí pan este y también siguiendo ejemplos de seyes seyes este siguiendo el ejemplo del mesías siguiendo el ejemplo de los más grandes de los divinos Jesucristo mismo ¿no? seguí al gran Jesucristo entre todos estar más cerca a Dios aquí yo le paso el libro este les pongo el link abajo para que para que lean ese 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 libro tan especial que se trata de es como vivir una vida completa con magia ingeniería interna ingeniería está en 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 sin costo vean el vídeo me vean en la publicación estáis en en facebook está el nombre mío en facebook para que vacilen ahí este y bueno podrán notar que mi foto mía de perfil no es este no es baruda jajaja pero si les aseguro que soy yo soy la misma persona jajaja este pues si este no bueno muy 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 importante que lo que pasa hay que estar hay que estar preparado hay que estar listo para lo que para lo que viene este año y posiblemente el año 2024 este porque los pilares como yo les vengo diciendo los pilares de los sagrados este cuatro están rotos y tres de ellos todavía siguen en pie pero están decaídos se van a caer en cualquier momento y estoy diciendo se van a caer se van a caer en algún momento u otro porque que es lo que pasa la la humanidad como tal los seres inorgánicos están controlando todavía siguen ahí sin sin este sin recapacitar todavía con sus intenciones de tumbar a quien quiera quien pueda que es lo que pasa mucha gente más bien está pensando en puro el poder y están siendo controlados más bien lastimosamente siendo controlados por 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 estos seres inorgánicos y también o sea guiándose en base al miedo en vez de este habiendo esta como es en vez de las las personas que piensan en base del amor verdad aquellos que que pasan de la tercera dimensión a la quinta dimensión verdad esto aquí hay dos niveles completamente distintos lo cual este los de la tercera dimensión son aquellos con baja frecuencia baja este baja autoestima baja energía verdad bajo bajo contenido de amor al prójimo no escuchan a los a los seres divinos no llegan a ningún lado se basan en una iglesia una paja yo les vengo diciendo la iglesia lo que hace es crear una superstición te crea bloques bloqueos la política te previene te previene de la sabiduría que se te corresponde ok es lo que son las pandillas ok los gang toda esa vaina eso lo que proviene es la ignorancia se pase esa entonces el suscriptor lo viene diciendo desde allá hasta ahorita esos tiempos de Jerusalén esos tiempos mágicos ok aquí está uno va viviendo con con magia cero miedo hay que cortarle ese suplemento nutricional a esos seres inorgánicos sean fuertes recuerden no tengan en mente tú tú si estoy hablando contigo estoy hablando contigo tú eres un dios un ser multidimensional viviendo la experiencia del ser humano las cosas van y vienen y ahí que jode ahí ahí contigo ahí entre familia entre ustedes hay dioses y diosas en amnesia tengan eso en mente la riqueza viene de la mente viene de la mente no solo eso sino que también en la acción en la acción hay riqueza de igual forma eso es marcado para toda la vida se llama memoria karmática te pase eso eso está en el libro déjanselo ahí van a haber muchísimas personas ahorita que se preguntan oye porque porque estoy solo la vaina será que estoy haciendo algo bien algo mal que es lo que falta para hacer la vida tal cual pregúntense eso pregúntate eso mismo para que tú veas este para que veas que lo que puede salir para que veas la respuesta las respuestas salen de una forma u otra no tiene que ser una persona diciéndote tal cosa chico oye el universo trabaja en forma misteriosa Dios trabaja en forma misteriosa eso eso muchísimo bueno el 1% de la de la de la humanidad lo sabes de la humanidad me imagino que sería un 250.000 personas este cambio de los 7 millones de personas 7.5 millones de personas que todavía andan vivas en el planeta tierra tengan este presente true seekers o sea que prefieren háganse esta pregunta también valdrá la pena guiarse con figuras figuras autoritarias que en realidad son seres inorgánicos ser controlados por el miedo este y no llegar a ningún lado que vale estar en la quinta en la quinta dimensión ¿verdad? vivir en base del amor pensar por ti mismo ser libre ser completamente libre pensar puro en base del amor esa es tu decisión no se se pregunta hagan la comparación y todo si habrá muchas personas que están conscientes de lo que yo estoy hablando a ellos pues para que hagan para que tomen su decisión y y hagan su rumbo por eso por mí lo que ya hay un un split un muro grueso grueso entre lo que es lo que están en la tercera dimensión y lo que están en la quinta dimensión le sugiero el reto de la de la semana vegana no hay frutos y vegetales de la dieta es base a planta vamos a llamarlo así vivir vivir los días de la mejor forma posible descubrir el potencial el potencial real de estar en la quinta dimensión poder pensar por uno mismo pensar en base al amor y no del miedo comer verdaderamente sano desarrollar contactos desarrollar habilidades sobrehumanas se ve sobrehumanas para las personas de la tercera dimensión muchísima gente pensará oye eres super humano pero en realidad es uno pensando oye no se trata de ser super humano pero se trata de que es super es super ser humano ser humano es super ¿verdad? y uno está vivo está vivo está vivo ¿entiendes? mientras estamos vivos todavía podemos absorber ese prana hacer contacto con madre gaya porque madre gaya también está ahí está presente hay que mantenerla consciente porque ¿qué es lo que pasa? no le prestan atención pasa lo que pasó en Siria pasa lo que pasó en Turquía ¿verdad? este la naturaleza como tal tiene su fuerza y eso se respeta por lo menos manteniendo consciente de eso madre naturaleza madre gaya yo la llamo así madre gaya pues yo la veo yo la veo como una madre me alimenta me mantiene a salvo manda a sus hijos e hijas protegerme igual forma también lo puede hacer contigo también me muestra lo que son también me muestra a los verdaderos alienígenas me muestra a los reptiles aluminate yo no estoy aquí yo no estoy aquí aquí la naturaleza lo que lo que puedo contestar porque ahorita el matriz está fuerte el matriz está igual de fuerte true seekers true seekers yo les puedo mostrar la parte del matriz mirad esto vean esto ven esas casas igualitas parecen mesa de lego miren yo no estoy cayendo mojón yo visito yo visito yo bajo para la 3d para visitar a ustedes contactarme contigo mostrarte lo que todo esto no es paja los judíos lo saben los islámicos lo saben los alquimistas lo saben los budistas lo saben los hinduistas lo saben también muchísima gente muchísima gente sabe sabe todo este tipo de cosas que están pasando y también no lo han previsto yo también predije en enero que cosas así van a pasar las guerras van a pasar y entre otras y hay que estar listo porque que es lo que pasa o sea de aquí y allá las cosas van a pasar y van a ser inevitables porque o sea lastimosamente hay demasiado egoísmo y hay demasiado este demasiada avericia codicia con con lo que es el dinero y la cosa hay seres allá afuera que lo que hacen es ver el dinero como si fuera su dios que pensar que porque son ricos son más que los demás esa pobre mentalidad que no los va a llevar a ningún lado allá ellos se escuchan para cambiar para cambiarse estas cosas pero es muy difícil hay otros que más bien trabajan a costa de los demás y obtienen riqueza a costa de los demás perjudicando a los demás esos falsos gurús que lo que hacen es vender mentiras aquellos que son de tercera dimensión que solamente piensan en dinero pues y trabajan en base al miedo como les vengo diciendo como les vengo diciendo true seekers tienen dos opciones unirse a la tercera dimensión que lo que mayormente comer comida procesada trabajar como un esclavo este vivir en base al miedo ser controlado para siempre por figuras este por figuras inorgánicas y entre otros o estar en la quinta dimensión este pensar en base al amor ser libres true seekers este amar al prójimo comer de verdad sano porque comer sano verdad el reto de la semana con dieta va a ser planta muy muy importante porque desde adentro empieza a surgir todo empieza a cumplirse todo de afuera el mundo hay que proyectarlo desde adentro igual que con lo de la lo de la presión la presión todo es oye no que tal que no puedo moverme aquí allá la presión es mental y la única forma de salir la única forma de salir es entrando ser fuerte pensar en base del amor no del miedo la verdad te liberará y no hay de otra porque o sea el dinero te puede traer placer yo no estoy en contra del dinero yo no estoy en contra de la persona que es rica la idea es no perder la cabeza no perder la dignidad por el dinero el dinero va y viene igual que cualquier otro material lo que importa es lo que se haya hecho con eso lo que importa de verdad es gozar la vida lo que importa de verdad es estar en familia tener el alma intacta yo les deseo lo mejor True Seekers es más agarren ahí gloria paz amor sabiduría fuerza las bendiciones agarren ahí take it take it take it se lo echo así como si fuera sal sal agarren agarren ahí vaya claro que sí claro que sí bueno True Seekers y bueno como también le vengo diciendo los vegetales mira lo hacen vea uno cuando te dicen coño pareces de 25 es verdad gracias uno se ve joven toma agua alcalina no se quedan atascados como los de la tercera dimensión tomándose de Kool-Aid tiene algo alcalina es sabroso ahí pam pam tiene un cuerpo sano mente sana y alma sana muy importante eso True Seekers bueno True Seekers espero les haya gustado está haciendo frío yo me voy chaitos